¿A quién se le puede ocurrir de semejante disparate? Y lo único que es pernicioso para el desarrollo industrial es tener un Estado elefantiásico montado a sus espaldas. Esta administración está empecinada en reducir el costo argentino en la totalidad de la vida económica nacional, para así mejorar la competitividad de todos los sectores productivos. Vinimos a achicar el Estado para agrandar el bolsillo a ustedes. Elio del Rey, ¿cómo va? Muy bueno, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar acá. Le decía, presidente Adimra, de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, estaba repasando la fecha, se nos viene, el 12 de septiembre, primer Congreso Metalúrgico Latinoamericano, un evento, me imagino, muy importante. Sí, un evento muy importante, donde esperamos más de mil empresarios, donde queremos hablar básicamente de política industrial, porque nosotros entendemos que la salida es con política industrial. Y va a haber muchos de los nuestros contando esto, pero también va a haber gente que viene del exterior, vamos a recibir a gente de Corea, que nos va a contar cómo trabajaron el modelo industrial, gente de la Universidad de Cambridge, gente de Brasil con su plan industrial. Interesante para comparar políticas, digamos, ¿no? Claro, para saber, para que nos den alguna guía hacia dónde tendríamos que ir, porque nosotros creemos fuertemente en la política industrial como salida a este momento que estamos viviendo. ¿Cuál es la escena hoy de la metalurgia en Argentina? Bueno, el último, nosotros hacemos relevamientos, nuestro instituto hace relevamientos todos los meses. El último que tenemos es el que corresponde a julio, porque hoy es el primer día del nuevo mes, digamos, todavía no lo tenemos. Sí, siempre va un mes para atrás. Sí, siempre va un mes para atrás. Nos da una caída de 11.7 comparado con el mismo mes del año anterior. Pero claro, eso es el promedio, ¿no? Tenemos sectores que van más o menos bien, algunos, digo, si nos tomamos la luz del semáforo, decimos, los sectores que tenemos en rojo son seguramente los que están destinados al consumo masivo. Electrodomésticos, lata de tomate, bicicletas, motos. Entonces, si tomamos los que están en amarillo, ahí tenemos a sectores que tienen que ver por ahí con la maquinaria agrícola, lo que tiene que ver con el agro, remolques, acoplados. Y estos sectores están en amarillo porque el año anterior fue muy malo. Por la sequía. Claro. Entonces estamos comparando con la seca. Claro. Por eso decimos que están en amarillo. Y algunos sectores que están en verde, que son los que tienen que ver, los que están relacionados a la energía, al petróleo y gas, a la minería, los proveedores de esos sectores están andando bien. Pero con algunos interrogantes. Las importaciones y el rígido. Elio, buenas noches. Las salidas con política industrial, recién mencionabas, y el Zócalo bien lo citaba. Ahora, cuando vos escuchaste, no sé si estuviste hoy en la UIA, el discurso de Milley, Milley básicamente plantea que la política industrial en la Argentina es apertura indiscriminada y bajar la inflación. Sí, hoy en la UIA se le entregó el libro blanco a Milley y el libro blanco de la UIA básicamente es política industrial. ¿Qué es el libro blanco? ¿Qué contiene? El libro blanco contiene todas las medidas que cree la industria que necesita para salir, para crecer, para desarrollarse. Digamos, básicamente es un conjunto de medidas que fue trabajado por la UIA y cada uno de los sectores aportamos lo que nosotros creemos necesario desde nuestro sector. Eso se lo entregamos hoy al presidente de la Nación y quedamos en la expectativa. ¿Tenés expectativa de que le dé bola, dicho de manera coloquial? A ver, nosotros no podemos renunciar a esto porque estamos convencidos que el camino es por acá. O sea, claramente tenemos que seguir trabajando en este rumbo. Trataremos de convencerlo. Lo que dice el libro blanco y lo que está haciendo el gobierno, machea, dicen las juventudes. Nosotros creemos que el gobierno nacional se dedicó a hacer macroeconomía. Entendemos que hacía falta hacer macroeconomía en algunos aspectos. Creo que llegó el tiempo de la economía real, de la economía de todos los argentinos, empezar a trabajar la micro y empezar a sensibilizar a algunos sectores para que empiece el crecimiento. En ese aspecto es básicamente ayudar a que se reactive el consumo, como regla general, o hay cuestiones específicas donde el gobierno, ustedes, dentro del ecosistema de pensamiento de Javier Milei, uno no puede, por lo que dice y por lo que piensa, creo que no, renuncia a imaginar algunas medidas. ¿Qué es posible? No digo, hay medidas que tienen que ver con el consumo, que son los bienes que van al consumo, pero hay otros que tienen que ver con la inversión. Nosotros somos la industria de industrias, si queremos, aquellos que proveen de maquinaria y equipo a los demás sectores industriales. O sea, y mucho de eso tiene que ver con la inversión, promover la inversión, la amortización acelerada. Digamos, esas son las herramientas que nosotros creemos necesarias para que la rueda empiece a girar. Ahora, Elio, yo te preguntaba antes, y Pablo un poco insistía en el sentido de la intención que tiene el gobierno y Milei en la política industrial, yo te lo preguntaba porque si uno, yo no encuentro ninguna verdad política beneficiosa para la industria en estos meses, sí en detrimento de la industria, y te pregunto por una en particular, ustedes tenían expectativas respecto de la ley base, que por ejemplo en la reglamentación se beneficiara a la industria metalmecánica con ese 20% de valor agregado. Pero el gobierno incluyó la obra civil, lo cual a usted lo dejó afuera. Sí, es cierto lo que comentás, en la reglamentación se incluyó la obra civil. Creo que pudimos incidir en algunas cosas, en el trabajo que se hizo con los proveedores, la determinación del proveedor nacional creo que fue mejor que lo que decía la misma ley, la reglamentación ayudó ahí. Y creemos que una sola reglamentación no termina con el RIGI, creo que viene la segunda parte. Así que seguimos trabajando, es lo que nos toca como dirigentes. Hoy por hoy al RIGI, ¿en qué beneficia a este sector de la industria? Bueno, este sector de la industria es el sector que provee las máquinas y los equipos a esos sectores. Pensemos que el RIGI está dirigido a la minería, al petróleo y al gas. Creo que nosotros entendemos, nosotros hicimos un trabajo el año pasado donde entendíamos claramente cuál era un trabajo de política industrial justamente, donde se lo entregamos a los candidatos a presidente y después se lo fuimos presentando a los diferentes gobernadores de la provincia de Buenos Aires, donde entendemos sintéticamente que los drivers de desarrollo de la industria metalúrgica son petróleo y gas, la minería, la movilidad, la agroindustria, todo cortado transversalmente por la industria 4.0 y las exportaciones. Eso es lo que pensábamos en el 2023 para el 2024. Y seguimos pensando que el camino es ese y tenemos que potenciarlo por ahí. ¿Y qué no? Porque yo creo que se coincide, incluso alguien puede escuchar de afuera, decir, bueno, el presidente también pone el foco en lo que tiene que ver con petróleo, con energía, con desarrollo. ¿Qué falta en el resto de la foto, digamos? No, el tema es cómo lo desarrollamos. Nosotros entendemos claramente que tenemos que hacer o desarrollo del producto o desarrollo del proceso y es ahí donde nosotros jugamos. Digamos, podemos desarrollar el producto, podemos desarrollar el recurso natural o podemos desarrollar el proceso para la extracción del recurso natural. Creo que la virtuosidad de la economía, de nuestra economía, de la Argentina, pasa por ahí y ahí estaría el desarrollo. Valor agregado. Pero el RIGI no establece básicamente para las empresas que ingresan importaciones de los productos que vos haces. De maquinaria, claro. Incluso usada. Incluso usada. No, usada no. Y a ustedes los habilita a importar. A mí me llama un poco la atención en términos industriales. Te habilita, yo no voy a ser el defensor del RIGI, pero digo, te habilita a importar a los fabricantes de bienes de capital que van a vender a esas inversiones. El otro día estuvo acá Adrián Mercado y decía que había en muchas empresas subasta de maquinaria... Empresario que hace subastas industriales, digamos, ¿no? Cuando una pequeña y media empresa no llega, empieza a vender lo que tiene. Empezó hablando de que había mucha afectación en todo lo que tenía que ver con construcción, pero que también empezaba a avanzar sobre otras actividades. Ustedes están detectando que además de la actividad está produciéndose una especie de retracción de toda la actividad ya en lo que es estructural de la capacidad de producción. Nosotros lo que estamos viendo hasta este momento, que tenemos una caída de la actividad, como dice el último número, no digo 11.7, pero estamos teniendo un desempleo de tres puntos. Todavía no se condice el desempleo con la aceleración de la actividad. Y básicamente entendemos esto, pasa porque nuestro sector es 95% pyme y de capital nacional, y aparte es muy federal, está desparramado por toda la Argentina productiva. Y cuando nos desparramamos por la Argentina productiva, a veces el dueño de la fábrica de la metalúrgica y el laburante se encuentran en el almacén, digo, y eso genera una... ¿Están aguantando todavía para no...? Están aguantando. Hay 3% de gente que salió de la industria metalúrgica, por ahí hay otra cantidad similar que está suspendida, y otra cantidad similar que está pintando. Digo, ese es más o menos el esquema. Habló Javier Milei, por supuesto, en la Unión Industrial Argentina, específicamente sobre el valor de la industria nacional, lo compartimos con él. La política decidió que para que el país se desarrollara se tenía que producir todo acá, y empezó a arbitrar con mano férrea la relación entre los distintos sectores de la economía, robándole a uno para darles a otros. La justicia social. La industria quedó subordinada a la sobreprotección del Estado en formas de créditos, subsidios, exenciones tributarias, barreras adorneras y aranceles de todos los colores para competir en el mercado local. Dijeron que era para industrializar el país, que había que ayudar a los sectores industriales a competir con las manufacturas importadas. Prometieron que con el tiempo lograrían competir de forma genuina de igual a igual, y que así habría más y mejor trabajo. Pero paradójicamente, se volvieron cada vez más dependientes del Estado, que a su vez dependía de las exportaciones agropecuarias para financiar todos esos beneficios. Y se generó una relación de tutela viciosa con el Estado que arrastramos hasta el día de hoy. La consecuencia es que para proteger a la industria se le robó el campo. Y esa protección lo único que generó es un sector industrial adicto al Estado. A ver, son declaraciones realmente fuertes. En el centro, el rol del Estado es la protección de la industria nacional. Pero además, dice el Presidente, se le robó el campo para beneficiar a la industria. ¿Cómo fue recibido esto y cómo lo analiza Celio? Mirá, de la forma personal no coincido que eso sea de esa manera. No coincido con las palabras del Presidente, de ninguna manera. Entendemos que hay muchos... Hablo por los metalúrgicos, ¿no? Digo, hay muchos metalúrgicos que les vendemos al sector privado. No les vendemos al Estado. Digo, creo que ahí no hay injerencia. No sé si se estaba refiriendo a aquellos que les vendían al Estado. La verdad, interpretarlo... No, lo dice en general el Estado, pienso yo, Hernán, corregime, planificando un poco el desarrollo industrial y tomando recursos de las retenciones para fomentar la industria con medidas protectivas, ¿no? La industria es menos competitiva que el sector agropecuario. Es decir, si vos querés desarrollar la industria, básicamente el sector agropecuario va a tener que aportar los dólares, que es como funcionó históricamente. Ese es el cuestionamiento. Por ejemplo, incluso pasa por importaciones, ¿no? Claro, exactamente. Por eso, para mí ese es un ataque muy directo. ¿Cómo lo tomó la huía, insisto, con la pregunta? Bueno, cuando empezamos a charlar, estamos haciendo un congreso donde vamos a hablar de política industrial y creemos fuertemente en la política industrial. Digo, ahí está claramente nuestra posición. Ahora, como ejemplo, podemos tomar a la agroindustria. Y yo creo que ahí hay mucho para ver, digo. Un sector que se desarrolló junto al recurso natural. Creo que el mejor ejemplo que tenemos de la Argentina es este. Un sector que se desarrolló en conjunto al recurso natural, que no solamente vende la maquinaria, si vende un sistema y lo vende al mundo, y vende lo que es la siembra directa, y vende maquinaria de punta y exporta a 120 países. Creo que el mejor ejemplo es ese. Y creo que es el camino que tienen que ir los demás sectores como drivers de la economía. Elio estuvo también en Ituzaengó. ¿Por qué mencionó Ituzaengó? Porque allí hizo un acto, por el Día de la Industria, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. ¿Qué es lo interesante? Bueno, es el gobernador de la provincia en términos de desarrollo productivo, más importante por la industria que efectivamente trabaja en la provincia de Buenos Aires, y sobre todo porque tiene una mirada distinta, que es hilo fantagónica, sobre el rol del Estado en la promoción industrial. Vamos a compartirlo. Van seis meses donde la actividad cayó, si tenemos en consideración la sequía del año pasado, y la descontamos, la actividad cayó 7,9 puntos. Son datos de crisis profundísima. La industria cayó 16 puntos, solo en estos seis meses. La construcción, 32 puntos. El consumo, 23 puntos. Ha caído fuertemente el empleo, y hoy mientras nos dicen que quieren traer inversión del exterior, vemos que la mitad de las máquinas de la provincia de Buenos Aires están paradas. Bien, allí el modelo antagónico. ¿Qué sensaciones en esa disputa política, pero también en términos del rol del Estado frente a la industria de León? Bueno, claramente son dos modelos opuestos, con dos visiones totalmente diferentes de lo que vende la industria. Creo que está a la luz. Ustedes tienen que lidiar con lo que venga, digamos. Nosotros tenemos que gestionar con todos, porque somos una entidad nacional que tiene cámaras regionales en toda la Argentina, pero por otro lado el 60% de la producción metalúrgica está en la provincia de Buenos Aires. Te voy a hacer una pregunta más rara. Si Pablo Baña dice, pregunta rara, Elio, agarrate bien. A los industriales, si tenés que mirarlo así a grandes rasgos, ¿votaron mayoritariamente a mi ley? Yo creo que todos los sectores votaron mayoritariamente a mi ley, porque mi ley ganó. No, no, ya sé, pero en el segmento, vos imaginás que había, digo, porque estaba esta idea de un cambio, un hartazgo con el sistema, ¿imaginás que el sector estaba esperando algo y apostó a un cambio para eso? Yo creo que los empresarios votaron mayoritariamente a mi ley, y creo que los trabajadores también votaron mayoritariamente a mi ley, porque si no mi ley no hubiese ganado, ganó legítimamente. Antes de cerrar, Elio, 12 de septiembre, primer congreso latinoamericano de metalúrgico, va a ser muy interesante observar, sobre todo si se discute de políticas comparadas, qué se está viendo afuera también del proceso argentino, y donde podrán hacer una suerte de, no sé, de grupo de autoayuda, por decirlo de alguna manera, pero compartir experiencia. Sí, lo interesante es que vamos a recibir delegaciones de Chile, de Uruguay, de Brasil, de Perú, de Colombia, de Ecuador, de México. Va a estar Daniel Herrero, ¿no?, como expositor. Va a estar Daniel Herrero como expositor. De Toyota que lideró ese proceso tan importante. Sí, va a hablar de innovación, pero él creo que va a hablar de innovación en el producto, en el proceso, en las relaciones con los trabajadores, en las relaciones con los proveedores. Un enfoque integral de la innovación, creo que Daniel es muy interesante desde ese punto de vista. Digo, va a estar, creo que va a haber mucho material, creo que va a ser muy sustancioso, e invitamos a todos los sectores de industria a participar, porque necesitamos ser muchos. Elio, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme. Que estén muy bien. Gracias.